En 1934, establecimos un nuevo estándar para autos de carreras, el motor central. Después revolucionamos una vez más este deporte, introduciendo por primera vez un chasis de aluminio. A finales de los años 70, la Tracción 4 marcó el inicio de una nueva era en el automovilismo deportivo. En el 2001, nuestra tecnología FSI demostró ser invencible en las 24 horas de Alemanes. Durante 70 años, nos hemos preparado para este momento. Audi R8, nacido de poderosas ideas.